La galaxia Cali Llego me he jocado pa' que se pala No me la coges pa' mi Ivo a hacerte una pregunta pa' saber Que es lo que tiene tu marido Ivo a hacerte una pregunta pa' que me responda Con sinceridad Y que se saque esa espinita que hay Esto es locito conmigo Que tu marido anda lo loco Él anda haciendo papelas o castigas Niñi, tiqui, tú Andame a tu vida, niñi, tiqui, tú Dime cómo te ha ido, niñi, tiqui, tú Tiene que hacer tu tanque, álame Pa' verla ser a tu marido Niñi, tiqui, tú Dime cómo te ha ido Niñi, tiqui, tú Álame, álame, álame Camina Ay, 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 ay Camina Tiene que hacer tu tanque, álame Pa' verla ser a tu marido Álame hasta vos Álame, 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 camina Tiene que hacer tu tanque, álame Pa' verla ser a tu marido Dime si es tu tanque, álame Pa' verla ser a tu marido No tiene na' que ver con lo que está pasando Mucho menos conmigo Tiene que hacer tu tanque, álame, 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 álame Tiene que hacer tu tanque, álame, pa' verla ser a tu marido Niñi, tiqui, tú Álame, 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 álame Tiene que hacer tu marido Que no me hiciste na' que te tené lo que hay con dos le rega A veces no se tapa trazo Ni papelazo, na'ja, el problema es que ese tipo es un paso Tú sabes lo que me ocurrirá Minerita que ya tiene el caso La vida, en el edificio de la guía De una pila de ladrillos más puestos Y tú no tienes por frente conmigo Porque hoy no me parezco el resto Tírale, 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 tíralo, Eddie. Va a tírale que se murió. Que mira como esto se calienta porque los más pegados son yo. Vamos pa' allá. Que tú no tenés na' que explotar y que tú no tenés na' que rompíote. Tiene que ser tu tanque. Álame pa' verlo hacer a tu marido. Álame, 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 álame. Álame, 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 álame. Y papo, 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 pa' que te va rápido el buen santo. Que ese romero fue y pa' mí la haría te lavo y te la pato. That a ti. Con tu mano arriba que se va. To'a mundo ha mirado irá adelante en pasillo. Camina. Tiene que ser tu tanque. Álame pa' verlo hacer a tu marido. Oye. Esto es pa' que lo bailan los pepillas. Esto es pa' que lo bailan los pepillos. Qué rico. Tiene que ser tu tanque. Álame pa' verlo hacer a tu marido. Yeah, yeah, yeah. Amigo, como todo el mundo promete. Mi hijo no te tires que te mueres jovencito Oye que te coge malo un cubita al esmai Oye que es guadito Turita Cerro Cerro Ernestico